Junto al pozo el Señor enseñaba Soy yo el agua eternal Y a los sedientos que bebieran Rebozaría del agua celestial Dame agua, el agua viva De la fuente tuya, oh Señor Padre eterno, sin dudarte doy mi ser Lléname de tu gloria y poder Oh amigo, si te encuentras sediento Buscando la felicidad El Salvador en un momento Te limpiará de toda tu maldad Dame agua, el agua viva De la fuente tuya, oh Señor Padre eterno, sin dudarte doy mi ser Lléname de tu gloria y poder Lléname de tu gloria y poder Lléname de tu gloria y poder ¡Fantástico, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bendición! A ver, hermanos, pónganse de pie conmigo, por favor Para la lectura de la palabra de Dios ¡Qué bendición! Amén, hermanos Estaremos en el Evangelio según San Lucas Capítulo 15 El Evangelio según San Lucas Capítulo 15 Vamos a leer los versículos 11 al 24 Del capítulo 15 de Lucas Yo voy a leer el primer versículo El 11 y ustedes me siguen en el 12 Y todos vamos a terminar en el versículo 24 Amén Lucas 15 11 a 24 Dice la palabra yo de esta manera También dijo Un hombre tenía dos hijos Ustedes El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Excelente trabajo Versículo 13 No muchos días después Juntando todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Leyeron el 16 Ok Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Perdón Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí padezco de hambre? 18 Me levantaré y he venido a mi padre Y me vivé Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacar el mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Amén Y traer el becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Todos Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Padre Gracias por tu amor Gracias padre Por tu bondad En estos momentos Padre Te rogamos Que por favor Tú nos perdones De todo pecado Te rogamos Mi Dios Que en esta tarde Señor Tú uses En gran manera A nuestro Pastor Gómez Que padre El mensaje Señor Se ha investido Con el poder De lo alto Señor Ruego mi Dios Por una doble porción De tu Espíritu Santo Sobre él Que mi Dios Él nos enseñe Con una manera Muy clara Muy clara Y nos predique Padre Con todo poder De lo alto Ruego por los corazones De los jóvenes Que están aquí Señor Ruego por los niños Y en especial Padre Pido por nosotros Mi Dios Que ya somos Un poco mañosos Que por favor Padre Tú nos ayudes Bajo la dirección De tu Espíritu Santo Que la gente Hoy mi Dios Que no te conoce Como Señor Y Salvador Que hoy sea El día De su salvación Padre Te lo rogamos Mi Dios Por favor Reúnete con nosotros En una manera Muy especial Y te lo rogamos Mi Dios En el nombre De Jesús Nuestro Señor Y Salvador Amén Si tuvieras Solamente Una canción O historia Que decir Antes de ir Si tuvieras Solamente Un mensaje No tengo duda En decir De esa cruz De mi Jesús De el lugar Que yo Encontré El amor Y aún A recordar Cuánto le costó Hay algo hermoso De esa cruz Cantaría De la gracia Que Él Me ha dado O la paz Y el gozo Que hay en mí Bendiciones Es lo que Me ha dado Y al final Y al final Mi vida Es De esa cruz De mi Jesús De mi Jesús De el lugar Que yo Encontré Encontré El amor Y aún A recordar Cuánto le costó Hay algo hermoso Hay algo hermoso De esa cruz Si yo Si yo estuviera Allí Cuando Él murió Esperanza Saldría De Todo Mi ser Pero 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 Ahora Sé El amor Y aún A recordar Cuánto le costó Hay algo hermoso De esa cruz De esa cruz Que le parece Ya nos vamos Wow Señor es bueno Amén Gloria a Dios hermano Dios Dios es bueno Con nuestra iglesia Hermanos No hay duda Que Él está aquí Quiero hablarles esta mañana Si me permitan Un poquito de tiempo Sobre el tema Regresando para atrás Regresando para atrás Este pasaje En hebreo Se refiere Al Midrash Que quiere decir El amor Del padre Muchos lo conocemos Como la historia Del hijo pródigo Pero La verdad es Que este pasaje Tiene que ver Con el amor Del padre Aunque la historia La conocemos Como eso Fue puesta aquí Fue puesta aquí O la parábola Se puso aquí Por el énfasis Que Que los fariseos Estaban molestando Al Señor Jesús Por qué se juntaba Por qué se juntaba Él con pecadores Por qué se juntaba Dice Lucas 15 10 Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles De Dios Por un pecador Que se arrepiente Ese era el enfoque Ese era el enfoque El versículo clave El versículo clave Del Señor Jesucristo El por qué Les cuenta esta historia La acusación Era por qué se está juntando Con pecadores Ahora sin embargo Hay una tremenda enseñanza Para nosotros Sus hijos O los hijos de Dios Más bien dicho Que hay momentos En nuestra vida Que nos encontramos En las mismas circunstancias Perdidos Viviendo una vida Como dice la Biblia Perdidamente Lejos de la voluntad De Dios Aunque en muchos casos No necesariamente En las acciones De extremidades De este hijo Perdido Y no espiritualmente Nos hemos alejado De una distancia De nuestro Padre Celestial Ahora no andamos Como este hijo andaba Pero por adentro Andamos lejos Es claro La distancia de millas Que caminó el hijo Ya existían En su corazón Hacia su padre Las millas que él caminó La distancia que él fue Simplemente fueron A raíz de lo que ya estaba Adentro de su corazón Fue el corazón de él Que lo llevó Cada milla De distancia La Biblia dice En Proverbs 23,7 Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Tal es Come y bebe Te dirá Mas su corazón No está Contigo Es posible Estar físicamente Cerca de Dios Pero realmente Estar lejos Mateo 15 Del 7 al 9 Nos dice esto Este pueblo Este pueblo de labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas A mandamientos De hombres Entonces Dios dice Que podemos físicamente Estar presentes Pero nuestro corazón Lejos de él La pregunta entonces A nosotros En esta mañana Que tan lejos Estamos de Dios Muchos tenemos Problemas Alejándonos De Dios Pero Como nos cuesta Perdón Más bien dicho Muchos no tenemos Problemas Alejándonos De Dios Pero como nos cuesta Regresar A donde estábamos Con el Señor Apocalipsis 2 Del 4 al 5 Nos dice esto Y sígame Escúcheme Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Dice Cristo Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntate Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no tuvieras Arrepentido So Dios habla O hace mención De una distancia De una posición Lejos de él Donde dice Si tú no te arrepientas Y regresas A mí pronto Yo iré a ti Y es donde la Biblia Aplica en el libro de Hebreos Donde la horrenda cosa Es caer En manos de un Dios vivo Es mejor que nosotros Regresemos A la misericordia de Dios Que la ira de Dios Venga a buscarnos A nosotros El mensaje Que encontramos aquí Para nosotros Es bien sencillo Si te encuentras Lejos de Dios Puedes regresar Si este hijo Lejos de Dios Tirado en el pecado Haciendo cosas Horribles Pudo regresar Mi querido hermano Y querido amigo No hay familia Perdida No hay matrimonio Perdido No hay hijo Rebelde Que no pueda regresar Proverbios 24 16 Vayan ahí por favor Proverbios 24 16 Algunas citas Que vamos a ir a visitar Proverbios 24 16 Dice así la Biblia Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos Caerán en el mal Dice la Biblia Porque siete veces Cae el justo Que es porque siete veces Porque el número siete Es el representación Del número De completo De Dios El número divino Que representa La eternidad Lo divino De Dios Lo que está diciendo Es no importa Cuántas veces Cae El justo Vuelve a levantarse Eso me da esperanza A mí mi hermano Saber que si yo caigo Y he caído Dios me da la oportunidad De regresar a él Y que bendición Es saber eso mi hermano Que no servimos Un Dios cruel Un Dios Un Dios inmiscricordioso Un Dios que si caemos Y les fallamos Cuidado porque nos va a mandar Derecho al infierno Gracias a Dios Por el cristianismo Gracias a Dios Que no es una religión Donde nos tiene Bajo esclavitud Y temor Y cuidado Y ten cuidado No Tenemos libertad En Cristo Jesús El hijo pródigo Habiendo exigido Su libertad Para usarla Fuera de la voluntad Del padre Se encuentra En un estado De completo egoísmo Tenga cuidado Que es lo que usted Le pide a Dios A lo mejor Se lo da Dijo el joven Yo primero Ah no importa La familia Y que está pasando Con mi hermano Y que mi padre Y lo bueno Que está aquí Yo primero Y cada vez Que como cristianos Nos ponemos A nosotros Primero Tenga cuidado Cristiano El hijo pródigo Despreció Los bienes De su padre Lejos En pecado Solo Sin nada Con hambre Humillado Por los cerdos Sin la ayuda De nadie Logra encontrar El camino De regreso Logra encontrar El camino De regreso En lugar Menos indicado En lugar Más perdido En lugar Donde nadie Le dio la mano En lugar Donde nadie Estaba pensando En él Aparte de su padre Que estaba en casa Dice la Biblia Pensando en su hijo Cada día salía A buscar A ver si regresaba A su hijo Pero cuando Él estaba afuera Nadie lo encaminó Nadie lo levantó Nadie le dijo Vente Pero Dios Dice la Biblia Que había levantado Una hambre Una sequedad Una tempestad ¿Por qué? Porque Dios Ya estaba usando Las circunstancias De la vida En ese joven Para llevarlo A un lugar Donde tenía Que vaciarse De sí mismo Y entender Lo bueno Que antes era Y lo malo Que era el pecado Y mi hermano Si usted está pasando Por circunstancias Adversas Si usted está pasando Por dificultades Que usted no entiende Por qué está ahí Examine su corazón Y entienda A lo mejor Dios está haciendo Algo en su vida Para traerlo A él ¿Cuáles son los pasos Que este joven Tomó Para regresar A la voluntad De su Dios ¿Qué pasos Tomó él? ¿Qué son los pasos Que usted puede tomar En esta mañana Para regresar Atrás Donde debería de estar? Yo no estoy juzgándolo Mi hermano Yo no sé Cómo estamos Espiritualmente Todos aquí Solo Dios sabe Y usted sabe Yo no traigo Este mensaje Porque tengo Alguien en mente Yo traigo Este mensaje Porque fue de bendición La verdad bíblica A mi vida Y si puede ser De bendición A mi vida Pues yo creo Puedo compartirlo A alguien más Y mi oración hermano Es que no nos vayamos Aquí pensando En alguien más Por favor No cometa el error Diciendo Ah que lástima Que fulano tal No estuvo aquí presente Ah que si hubiera Estado mi suegra Ah que si hubiera Estado mi hermano Ah que si hubiera Estado mi hermano No Usted hermano Y yo Tenemos la oportunidad De escuchar La palabra De Dios Que pasos tomaron Y son tres pasos Sencillos Que el tomo Para regresar Para atrás Con su padre El primer paso Fue que reflexionó Reflexionó Regresemos al pasaje Lucas capítulo 15 Por favor Lucas capítulo 5 A 15 por favor Versículo 17 Dice en el versículo 17 Y volviendo en sí Volviendo Como que recapacitó Reflexionó Esa palabra En hebreo Quiere decir Hacer penitencia Volviendo en sí Lo que está diciendo Es que Volvió para atrás Hacer penitencia En su corazón Reconoció Que estaba mal Le dio lugar A Dios Por un momento Una ventanita Tanto que Él había hecho Para olvidarse De Dios Olvidarse De su padre Olvidarse De los bienes Hubo una ventana De oportunidad Donde él Reflexionó En lo bueno Que antes Lo tenía El hijo pródigo Volvió en sí Dice la Biblia Algo sucedió Y algo sucede En nuestras mentes Y corazones De cada persona Que los lleva A alejarse De lo bueno De lo correcto Deje decir esto Nadie en cae De la noche a la mañana Vayan a Santiago Capítulo 1 Por favor Dejen una seña Ahí en Lucas 15 Santiago Capítulo 1 Santiago es Casi para terminar La Biblia Y un poquito antes De Después de Hebreos Un poquito antes De Apocalipsis Unos cuantos libros Antes Santiago Capítulo 1 Por favor Versículos 12 En adelante Dice así Santiago 1 12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mar Ni el tienta A nadie Sino que cada uno Es tentado Y esto es lo que Quiero que escuchen Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido ¿Se fijaron Esa palabra Seducido? Este joven En Lucas Capítulo 15 Estaba seducido Por el mal Hay personas Aquí que tienen El deseo De cambiar Tienen las ganas No por eso Está aquí usted No por eso Vengo yo a la iglesia Hermanos Si no se dan cuenta Este es un hospital Espiritual Los enfermos Vienen al hospital Para ser sanados Nadie que está bien Y sano Va al hospital A menos que Va a ir a visitar Alguien más Me están entendiendo Este joven Estaba Tomado Secuestrado Por el mal Por su misma Concupiscencia Por su misma Maldad De su corazón Lo llevó Cautivo A una tierra Lejana Lejos de las bendiciones De su padre Y es exactamente Lo que el libro Se enseña aquí Que cada uno De nosotros Es llevado O atraído Soy seducido Por nuestra Concupiscencia Dice en el versículo 15 Entonces la Concupiscencia Después que ha Concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Entonces podemos ver Cómo es que Que este joven Fue llevado Seducido Pero de un momento Reflexiona En su condición Presente Reflexiona Regresemos al pasaje Lucas 15 Lucas 15 Dice por favor Sígame por favor Lucas 15 Dice que reflexionó Volvió en sí Midió las cosas Puso las cosas En perspectiva Fíjese en el versículo 17 Volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tenían O tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré E iré a mi padre Y diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Recapacita Mide las circunstancias Y dice Mira cómo me está Yendo aquí Y los jornaleros Los siervos De mi padre Tienen mejor vivienda Mejor comida Les está yendo mejor A ellos Y yo aquí perdido Razonó Razonó Y puede hacer Y puede hacer lo imposible En su vida Dios lo está esperando Con brazos abiertos Y él quiere volver A bendecirlo Quiere ayudarle Pero necesita reflexionar Que su pecado Lo está llevando Más lejos De donde usted Quiere irse Y lo va a hacer Quedarse ahí Más tiempo De lo que usted Quiere esperar Pero necesita reflexionar Y entender Que las consecuencias De su pecado No son No son castigos De Dios Son consecuencias Directamente Por su pecado Y no vale la pena No vale la pena Es lo que este joven Reflexionó Digo No vale la pena ¿Cómo vale la pena? Mira lo que estoy Lo que estoy haciendo Donde estoy Olvidado Con frío Con hambre En una tierra desconocida Sin saber Qué va a pasar ¿Quién va a ayudarme? ¿Quién no? Pero reflexiona Dice No me conviene Regresar para atrás Con mi padre Me conviene Regresar para atrás Reflexionó Y si hay algo Que necesitamos reconocer Para obtener Ese regalo De perdón De Dios Tenemos que Primeramente Reconocer Nuestra condición espiritual Romanos capítulo A 10 Por favor Vayan ahí Perdón capítulo 3 Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Dice así Dice así el versículo 10 por favor Como está escrito No hay justo Ni a uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera Uno Fíjense en el versículo 23 Ahí mismo en el capítulo 3 De Romanos Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios La condición Del hombre Y la condición De todo hombre Es que está En pecado Y porque está En pecado Y es pecador No puede Ni No puede Venir a Dios No puede ir Al cielo Por su pecado No es Dios Que nos condena Al infierno Es nuestro pecado Que nos condena Al infierno Alguien una vez dijo Pastor Este Como, como, como Que Dios me va a mandar Al infierno Que tipo de Dios Es Él Si me va a mandar Al infierno Que no Dios es amor Que no Dios es misericordia Si Dios es amor Si Dios es misericordia Por eso mandó Su hijo un ejército A morir en la cruz Por nuestros pecados Como cantó la hermana Por esa cruz Es que podemos nosotros Clamar salvación Pero es el pecado Es el pecado Es el pecado Que nos tiene abandonados Es el pecado Que nos tiene Adictos al pecado No podemos levantarnos De nuestra debilidad Estamos luchando Usted trata Y por eso quizás Está aquí O ha venido O ha tratado Otras iglesias Otras religiones Está intentando Pero no es Hasta que usted reflexione Y entienda Que es su propio pecado Que lo tiene ahí Dios nunca le va a poder ayudar Este hombre tuvo que entender Que era su culpa Recuerde las palabras Que le dijo Padre he pecado Contra ti He pecado Contra el cielo Y he pecado Contra ti Él no dijo Padre se me acabaron El dinero Pues necesito Más ayuda Que otra solución Tienes para mi Padre Que tienes Que método Tienes Que me Como puedes restaurar No He pecado Contra el cielo Y he pecado Contra ti Dios El comienzo De regreso Es reconocer Que hemos pecado Que estamos mal Con Dios Que no somos Los cristianos Que deberíamos de ser Que he fallado Como esposo Que he fallado Como esposa Que he fallado Como padre Que he fallado Como hijo Que he fallado Como hijo de Dios Oh Señor Perdóname He pecado Contra ti Y si cada uno De nosotros Reflexiona Así Su condición Entonces Ese es el camino De regreso Hacia Dios Número dos No solo reflexionó Pero se levantó Versículo 18 Regresando a Lucas Por favor Lucas 15 Lucas 15 Dice versículo 18 Por favor Dice el hijo pródigo Me levantaré E iré a mi padre Y le diré O sea Este joven dijo Me voy a levantar De aquí Se encontró Sin nada Solo Cuidando cerdos Y deseando Comer lo que ellos Comían Y no estaba Pensando hacer Carnitas Estaba queriendo Comer lo que ellos Comían Un estado Muy humillante Para cualquier judío Porque los cerdos Eran inmundos Y un insulto Hacia los judíos Ni siquiera Creaban los cerdos Entre los judíos ¿Se acuerda La historia Del demoniado De gadera Que se encontraba En Esclavizado Poseído Por muchos Demonios Allá En la selva Apartado De la demás Gente Y a un lado De él Dice la vida Que había Un ato De cerdos Y cuando Dios Le libertó A este Joven A este Hombre De los Demonios Los demonios Le pidieron Permiso A Cristo Que fueran A ese A ese Hato De cerdos Y el Señor Dijo Está bien Vaya Y todos Los demonios Fueron Y poseeron Los cerdos Dice la vida Que los cerdos Fueron Y se echaron En el precipicio Matándose Todos Lo que estoy Diciendo Es Ahí Donde Estaban Reinando Los espíritus De demonios Ahí donde Estaban Reinando Un endemoniado La gente Que estaba Creando Esos Cerdos Los tenían En ese Mimo Ambiente Ese era El nivel O la Consideración De los Cerdos En esos Días Era algo Inmundo Algo Horrible Muy Ofensivo Una vez El apóstol Pablo Se enojó Y discutió Más bien Dicho Con el Apóstol Pedro Por lo Mismo Lo que estoy Diciendo Es esto Que este Joven Estaba En lo Más Bajo En el Momento Más Bajo De su Vida Efesios 5 14 Dice La Biblia Por lo Cual Dice Despiértate Tú Que duermes Y levántate De entre los Muertos Y te Alumbrará Cristo Que estoy Diciendo Hermano O querido Amigo Ya es tiempo Que se Levante Se Levante De esa Vida Que no Le está Ayudando Para nada Está Destruyendo Su Hogar Está Destruyendo Sus Hijos No Hay No Haber Esperanza Para sus Hijos Cuando el Papá O cuando Mamá No Quiere Arrepentirse No Quieren Acercarse A Dios Créame Que el Diablo Va a ser Trizas De nuestra Familia Porque Usted Está En lugares Muy Lejos De Dios Un lugar Donde Está Perdido Y No Va A ser Hasta Que usted Reconozca Su Condición Que es Usted Culpable Usted Ha Fallado Y No Va A ser Hasta Que se Levante De esa Condición Y Diga Ya no Más Voy A seguir Así Voy A regresar A mi Padre Hasta Que Dios Va A hacer Lo Imposible En su Vida Pero Tiene Que Levantarse Levántese De De ese Sueño Espiritual Cristiano En que Usted Está Usted Está No Caminando Con Dios Ha De Servir A Dios Está A los Lados Nomás Mirando Observando Lo que Dios Está Haciendo Yo Le Suplico En el Nombre De Cristo Que Se Levante Una Vez Más Ya Lo Pasado Queda En el Pasado Las Faltas Las Fallas Los Fracasos Mi Hermano Siete Veces Cae El Gusto Y Vuelve A Levantarse Todos Servimos A un Dios De Segunda Oportunidad Y Es Tiempo Que Usted Mantenerlo Usted Opacado Dormido Indiferente Seco Quieto Sin hacer Nada Por Dios Y se Sacude De eso Y diga En el Nombre De Cristo En el Nombre De Cristo Esta Mañana Regreso A mi Padre Agarro La mano A mi Esposa Agarro La mano A mis Hijos Y vamos A ir Juntos Hacia La casa De mi Padre Usted Y yo Servimos A un Dios Así Dios Está Anciosamente Buscando La ventana Mirando Cada Mañana Cada Domingo Esperando Será Esta Mañana Será Este Día Estoy Esperando Cuando Va A venir Mi Hijo Cuando Va A venir A ver No Descansaba El Padre No Le Importaba Lo Que Los Demás Dicían Esperando Su Hijo Regresar Y De La Misma Manera Dios Nos Está Esperando En Esta Mañana Donde Se Encuentra Usted Que Tan Lejos Se Encuentra Usted Hasta Donde Míreme Hasta Donde Lo Tiene Que Llevar Dios A Usted Que Lo Que Tiene Que Perder Su Familia Tiene Que Perder Todo Tiene Que Perder Su Salud Tiene Que Perder A Un Hijo Una Hija Que Lo Que Tiene Que Usted Perder Hasta Que Usted Reflexione Y Se Levante Porque Llevar A Dios A Esos Límites Servimos Un Dios Lento Para La Ir Lleno De Misericordia No Es Un Dios Cruel Sabe Porque Mucha Gente Teme Venir A Dios Porque Esperan Una Retribución Un Castigo Una Confrontación Horrible Pero Déjenme Hicile La Biblia Dice Que El Señor Está Con Sus Brazos Abiertos Esperando Diciendo A mí No Me Importa Que Tan Lejos Te Fuiste A mí No Importa Que Has Hecho A mí No Importa Con Quién Te Acostaste A mí No Me Importa Conde Gastaste Tu Dinero A mí No Me Atrocidades Hiciste Tú Mi Perdón Es Suficiente Para Perdonarte A ti Ese es El Dios Que Servimos Por eso Dijo Juan Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo No No Puedo Ni Explicar Dijo No Entiendo Cómo Ni Por Qué No Puedo Describir No Puedo Poner En Poema No Puedo Poner En Parábola No Puedo Poner En Una De Ninguna Manera Dice Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Porque Porque No se Explica Mi Hermano Que Usted Y yo Estando Tan Profundamente Perdidos En El pecado Ignorando A Dios Ignorando Su Palabra Arriéndonos De 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 Riendonos De Cristianos Riendo De Iglesias Bofándonos De Dios Tomando Su Nombre En Vano Aún Así En Esa Condición Dios Nos Amó Y Nos Salvó No Se Puede Explicar Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Levántese El Diablo Sé que Lo Tiene Ahí Sentado Indiferente Lejos Sufriendo Comiendo Cosas Que No De Comer Sufriendo Cosas Que No Necesita Sufrir Habría Dice Que Cada Día Dios Nos Colma De Beneficios Dios Está Esperando Bendecirle Pero Necesita Ya Levantarse Levántese Sacude Es El Diablo Cochino Diablo Diga Ya no Más Diablo Voy Hacerte Caso Ya No Más Esa Cochinada Esa Adicción Me Pero Necesita Ya Venir A Cristo Por Último No Solo Se Levanto Pero Fíjese Este Joven No Solo Se Perdió En Lo Más Horrible De Su Vida Comiendo Ahí Entre Los Cerdos Pobre Desnudo Frío Sin Nada Pero Su Pecado Lo Forzó A Pecar Y Comprometer Sus Principios Religiosos Por Tal De Sobrevivir Si usted Lee Este Pasaje Entiende Que Este Joven Hizo El Pecado Y Las Consecuencias De Su Pecado Lo Hizo Quebrantar Una Ley De Los Judíos Que Se Llama El Shabat Que Quiere Hicir Eso Pastor No Se Pero Se Lo Di No Se Que El Shabat Era Una Manera De Adorar De Una Religiosidad De De Una Apartarse Para El Día Del Señor Era Algo Sagrado El Shabat Era Sobre Toda Cosa Guardada El Shabat Se Iba A Guardar El Día Del Señor El Reconocer A Dios El Parar Todo Lo Que Estamos Haciendo Para Alabar A Dios Era El Shabat Y Este Joven Perdió Todo Y Aún Sus Convicciones Es Increíble Lo Que Usted Y Yo Somos Capaces Y Somos Capaces De Llegar A Ser Hermano Si Nos Alejamos De Dios Lo Que Usted Llama Ahorita Sagrado Y Especial Lo Que Ahorita En la Iglesia Un Día Podemos Hasta Maldecir Si Nos Descuidamos Si Nos Alejamos De Dios Oh Mi Hermano Yo Caminaría Con Temor Y Si Señor No Me Permitas Jamás Apartarme De Tus Caminos Yo He Visto Cristianos Que Un Día Servían A Dios Que Un Día Creían Lo Que Nosotros Creímos Practicaban Todo Lo Que Practicamos Y Ahora Están Tan Lejos De Dios Y Gente Los Ha Escuchado Hasta Maldecir A Dios Cómo Podemos Caer Tan Lejos Lo Que El Pecado Es Capaz De Hacer En Nuestra Vida Por Último No Solo Reflexionó No Solo Se Levantó Pero Realizó Realizó En el Versículo 20 Regresemos A Lucas Y Aquí Terminamos Lucas 15 Versículo 20 Y Levantándose Vino A Su Padre Y Cuando Aún Estaba Lejos Lo Vio Su Padre Dice La Biblia Que Vio Él A Su Padre Quien Vio A Quien Quien Es El Que Estaba Mirando Quien Es El Que Estaba Cuidando Quien Es El Que Estaba Esperando Padre Lo Vio Su Padre Y Fue Movido A Misericordia Oh Yo Imagino Ese Día Que Vio Su Hijo Delgado Golpeado Descalzo Su Ropa Rota Y Sucio Apestoso Quizás Y Con Moscas Alredor De Él Caminando Cada Paso Hacia Su Padre Pensando Que Su Padre No Lo Va Recibir Pensando Que Su Padre Lo Va Rechazar Pensando Que Si Tan Solo Me Tendría Como Un Siervo En La Casa No Me Importa Aunque Como Siervo Estaría Yo Me Conformería Y Cada Paso Acercándose A Dios Hacia Su Padre Buscando Llegar A La Casa Quizás Un Poco Ataranteado Quizás Un Poco Por No Comer Débil Caminando Nomás Por El Camino Que Sabía Que Era El Camino El Camino Que Reconoció Para Atrás El Mimo Camino Que Quizás Corría Como Niño El Mimo Camino Que El Frecuentaba Con Sus Amigos El Que Frecuentaba Con Su Hermano Mayor Se Pegó Al Camino Y Dijo Voy Por Este Camino Y Cuando Estaba Donde Lejos El Padre Se Fijó En Él Y Dijo Oh Ahí Está Mi Hijo Y Dice La Biblia Que Él Corrió Hacia Su Hijo Corrió Con Emoción Con Misericordia Y Lo Abrazó ¿Por Que? Porque El Hijo Realizó Aceptó Su Estado Mal Se Arrepintió Racionalmente Y Después Hubo Un Arrepentimiento Emocional Cuando Se Acercó Su Padre O De Dios Haga La Obra Completa Y Perfecta En Su Corazón Usted Sabe Bien Que Dios Está Diciendo Ahorita Usted Sabe Bien Que La Palabra De Dios Está Martillando Su Corazón Y Dios Quiere Que Usted Regrese A Él Deje Que Dios Haga La Obra Que Él Está Haciendo El Padre No Le Importó Que Llegó Como Llegó Lo Lo Que Importaba Es Que Llegó Muchos Estamos Luchando Regresar Porque Estamos Atorados Tratando De Razonar Y Tratando De Evaluar La Cosa Simplemente Comienza A tomar Los Pasos Hacia Su Padre Este Jovem Puso Pies A Su Decisión Se Levantó Se Cedió A La Convicción Del Espíritu Santo Y Regresó A La Casa De Su Padre Y Lo Mismo Que Dios Había Obrado En Es decirle Lo Mismo Quiero Pero Quiero Que Hagan Nota Conmigo De Algo Antes De Poder Hablar Antes De Poder Decir Lo Que Dios Había Hecho En Su Corazón Fíjese Lo Que Dijo Y Fíjese Lo Que Pasa Versículo 21 Versículo 20 Perdón Ahí Lo Vio Su Padre Y Fue Movido A Misericordia Y Corrió Y Se Echó Sobre Su Cuello Y Le Besó Le Besó Y El Hijo Le Dijo Padre He Pecado Contra Cielo Y Contra Ti Y Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Pero El Padre Dijo A Sus Siervos Sacar El Mejor Vestido Y Vestir Y Poner Un Anillo En Su Mano Y Calzado En Sus Pies Mire Antes De Explicar Ese Versículo Antes Que El Hijo Pudiera Dicir Algo Mano Semi No No Ni Siquiera Dijo Nada No Oró No Le Explicó Simplemente Llegó Hacia Su Padre Y El Padre Lo Besa Que Me Está Diciendo Mi Mano Es Esto Aquellos Ustedes Que Dicen Pastor Cuando Esté Listo Voy A A A Dios Cuando Esté Listo Entonces Me A Dios Porque No Este Joven Se Acercó A Su Padre Sin Decir Ni Una Palabra Y Dios Lo Recibió Y Lo Perdonó Dios No Quiere Razonar Con Usted Dios Quiere Amarle A Usted Pasó De Condenación De Muerte De Un Estado Perdido A Un Estado Encontrado Y Este Es Mi Hijo Que Estaba Perdido Pero Ahora Es Hallado El Padre Puso Sandalias Calzado Que Quiere Decir Que Andaba Descalzo Como Un Esclavo Pero El Padre Le Contestó La Respuesta A Su Hijo Tú No Es Un Esclavo Tú Eres Un Hijo Yo Te Voy A Poner Un Calzado Porque Mis Hijos Tienen Zapatos Me Puso Un Vestido Las Vestidoras Mejores Que Representaban Una Aceptación Y Distinción De La Familia Lo Vistió Dios Dios Está Esperando Esperando Para Volver A Revestirnos En Su Gracia Y Darnos Aceptación Y Distinción Mi Hermano Deje Decir Algo Cuando Dios Le Perdonó Sus Pecados Usted No Tiene Que Agachar Su Cabeza A Nadie Usted No Tiene Que Entrar Por Las Puertas De La Iglesia Con Yo Tengo Paz Con Mi Dios Con Mi Padre Él Me Ha Perdonado Y Podemos Ser Más Que Vencedores En Cristo Jesús Así Porque Somos Revestidos Aceptados Distinguidos Si Por Último Le Puso Un Anillo Eso Habla De Una Autoridad Y Posición Lo Restauró De Ser Un Perdido Pecador Viviendo Una Vida Pecaminosa A Una Vida Con Autoridad Con Significación Con Un Propósito Se Siente Usted Que Está Viviendo Esta Vida Sin Propósito Que Está Gastando Sus Días Que Solo Está Viviendo Para Para Su Pecado Para Ver Que Trae Las Consecuencias Ha Tirado Usted La Toalla Moral Ha Dicho Yo Ya No Quiero Pelear Que Venga Lo Que Venga Que El Diablo Haga Lo Que Quiere Hacer Mi Vida Porque Estoy Cansado De Tratar Ya No Más Quiero Esto Ya No Más Quiero Lo Usted Está ahí Dios Está Esperando Ponerle Un Anillo A Su Mano Termino Con Este Pensamiento Ven Hoy Tu Padre Está Esperando Ven Hoy Él Está Esperando Él No Está Esperando Razonar Contigo Él Está Esperándote Sin Preguntas Dice Dios Ven Ven Quizá Usted Se Encuentra Esta Mañana Perdido En Su Pecado Usted No Está 100% Seguro Que Cuando Usted Muera Va A Ir Al Cielo Con Dios Y Hay Duda En Su Corazón Y Usted Cuestiona Todo Cuestiona Verdades Religiosas Cuestiona La Biblia Cuestiona Lo Que Otros Han Dicho Hasta Las Palabras De Pastores Cuestiona Usted Deje decirle Esto Dios puede Perdonar Sus Pecados Él Está Esperando Perdonar Sus Pecados No Importa Cuánto Pecado Usted Ha Cometido No Hay Pecado Tan Profundo En El Mar Que La Mano De Dios No Pueda Alcanzar Hasta Abajo Y Levantarlo A usted Pero Está Esperando Que Usted Venga A Él Que Reaccione Que Reflexione Que Es Su Pecado Que Está Destruyendo Y Autodestruyendo Su Vida Levántese Y Realice Que Su Padre Está Esperando Ven Hoy Tu Padre Está Esperando Cada Cabeza Agachada Carroso Inclinado Nadie Mirando Por Favor Cada Cabeza Agachada Cada Ojo Cerrado Hemos Llegado Al Momento Más Importante De Este Servicio Todos Debemos Estar Orando Padre Santo Bendice Esta Invitación Vamos En Tus Manos Señor Solo Tú Puedes Hacer La Obra Redentora En Los Corazones De Los Que Necesitan Redención Padre Te Pido Señor Que Bendigas Esta Invitación Con Cada Que Ves